Bueno, yo sí te quiero decir que no hay ninguna plaza irregular. Todas las plazas que se otorgaron cuando yo fui líder seccional de la sección de Mexicali y líder estatal, se otorgaron bajo un procedimiento que establece la ley de lo que es la ley de servicio civil. Y específicamente está en el capítulo de la comisión de escalafón. Entonces, todas las comisiones de escalafones tienen un dictamen avalado por cómo se integra en la comisión. En ese caso, la comisión se integraba por la oficial mayor, en turno, el jefe de recursos humanos y dos personas por parte del sindicato y una persona que fungía como secretario técnico y un árbitro. Entonces, yo sí te puedo decir que hay una carpeta en original que está en mi poder que yo no he sido requerida en la sindicatura municipal. Y en ese tema, pues yo creo que faltan muchas personas que deben de dar su declaración. Lo que yo sí te quiero declarar es que más bien fue una cortina de humo de ciertas personas porque llegaron a presentar hasta un amparo, si recordarás, mismo que el amparo fue hasta desechado. Porque no había un interés jurídico de las personas que promovieron el amparo. Lo que yo sí te puedo decir es que las bases se dieron porque eran presupuestadas, porque tiene la facultad, el sindicato, de proponer y en muchos de los casos se otorgó a viudas de trabajadores que no habían recibido un centavo de un seguro de vida, ni una pensión, ni mucho menos el feniquito de un trabajador, que la mayoría habían cotizado más de 20 años y habían trabajado más de 20 años en el ayuntamiento.